¿Se viene a presentar por este tema de la mega causa? Sí, por supuesto, cumpliendo mi deber. Vamos a estar acá ofreciendo todas las pruebas para demostrar nuestra inocencia. ¿Usted está imputado dentro de esta mega causa? ¿Está imputado como partícipe necesario? Sí, estamos acá haciendo presentación como corresponde, tranquilo. No, 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 estamos bien. Venimos a cumplir con nuestro deber. ¿Cuál es la responsabilidad del municipio respecto a este tema? Bueno, la última parte de un eslabón nefasto que venía de Nación y donde fuimos sometidos a todo tipo de violencia, la más ultrajante y peligrosa para nuestros funcionarios, empleados. ¿Lo denunció en su momento? Lo denunciaron. ¿No tuvieron en cuenta esta denuncia, intendente? Si ustedes habían denunciado presiones y otras cuestiones. Lo hemos denunciado y claramente expresado en el expediente. La llegada, entonces, del intendente Raúl Jorge, quien viene a prestar declaración aquí en el juzgado. Y el tema, entonces, del intendente Raúl. ¡Gracias!